Y donde están las chicas que al rato le van a hacer chamoy Ay, señores Y queremos iniciar con esta rola para toda la banda Crescente, llegando contigo nada más Se van a ver en los niños malos hoy, mañana y siempre Maldito Gusano, el Freddy Loco Para el famoso Chinaca, el Botas Llegó el famoso Sombra y el famoso Junior Niños malotes, y toda la pinche Que ya nos acompaña, vamos a iniciar Señores Dice el caballo, la cámara chambera Vamos a iniciar Venga para que lo graben Para que lo graben todo y toda la cámara chambera Que vaya para toda, 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 toda Toda la patota, papá Vamos a empezar Que vaya bonito Vamos empezando Vamos a arrancar de esa manera Que todo el mundo baile Venga, venga Vamos a bailar Dice la cumbia, cumbia, cumbia Para toda la patota Venga Todos los niños malos Venga para todos los paposos Dichos malos, dichos malos Ya presente con la mera guaya Dice que ya tiza Vamos a bailar Llegó el famoso Grítalo pero grítalo Todos los niños malos Venga hoy de puro corazón El famoso barrio Luis Venga todos los papos de mayor El famoso triste Spike Valdera Tito El famoso Casper Venga el tino El famoso More El loco El pollo Ha llegado el famoso San Juanito Toda la banda de Calveca Y toda la familia mexicana Mister Choke Venga ya presente papá Puras estrellotas Puras estrellotas Venga Sale Llegaron las estrellas del éxito Hoy Venga 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 Que baila bonito Llegó la banda Todos los angelitos Junior Payaso Venga Siempre con el mero Mister Choke Vamos a bailar Motívate 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 La chica Vamos Ya nos acompaña Venga toda la rosa Y venga para todas las bandotas Ya presente puro pero puro puro venenoso Puro venenoso Venga El famoso jefe Eric El nito Venga La flaca El famoso DJ Jackson Y ya llegó el famoso Beca Ángel De Brookie El famoso Jerry Venga para Beca Ya llegó el famoso Dumbo Venga el famoso John El famoso Josh Y venga Toda la banda presente Siempre Mister Choke Y puro venenoso Papá San 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 Vamos a bailar La bomba suena Toda la VIP Venga pa' la banda Pa' la banda Ya presente Ya llegó Llegó el famoso Clemente Venga pa' Clemente Pa' Clemente TV TV Sale Sale Venga Una cruz Un rosario Ya llegó el gusano De presentar a todos los barrios Y la gran familia mexicana Los niños malos Malos Venga Niños 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 Todos los niños malos El famoso Wins El Félix Loco Venga pa' Chinaca Venga para el bota Para el sobra Para el junior Venga Venga pa' Calajo Toda 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 la banda De Guatepe Pueblo Ya llegó Todi Martínez Llegó Todi Martínez Toda la cámara Chambera Y siempre para Siempre con el Vero 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 Venga bailando Venga bailando Cosando Tocotorreando Ay wey Star Choke Esa noche Ya llegó el famoso Dumbo Venga Oye Venga para el Jackson Venga Ya llegó el famoso Venga venenoso Venga el Alejandro Venga Ya llegó la famosa Venga para Giselle La pequeña Evely Para Kimberly Y la banda De la 48 Street Toda la quinta Avenida La gran familia Mexicanota Queremos hablar Por supuesto Hoy para los niños malos Que nos acompañan Todos los niños malos La gran familia Mexicana De otra madre Y a quien vamos A dedicar este tema Que se llama La cumbia Del sácale el mole Sácale el guacamole Sí compadre Sácale el mole Sácale el guacamole O como le entiendan ¿Vale? Mira Se llama de esta manera Sácale el mole Sácale el pinche mole Sácale el pinche mole Sácale el pinche mole Sácale el pinche mole Niños malos Sácale el pinche mole Al ritmo de guacamole Sácale el pinche mole Sácale el pinche mole Vamos a bailar 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 Vamos a bailar Venga Que suene Que suene Que suene Que suene Vamos Vamos a bailar Venga ya Motívate 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 Papá Sácale a bailar Sácale el pinche Venga la banda La banda La banda La banda El famoso Greña Saliza Dios me pida Salta fuerte Me protege Todos los niños malos Siempre hasta la muerte Jefe de jefes El famoso Terri Loco Perro Junior El famoso Vega Chinaca Todos los niños malos Venga a Guatepec Pueblo Hoy y siempre Todos los niños malos Hoy Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Vamos a bailar Venga la banda Venga la rosa Venga un saludo Que se escuche bien chingada Hasta toda la banda Venga la chica suave Venga la mamacita Venga para la abuelita Venga para la banda Venga ya llego Marbelita La famosa Elizabeth Para Tini Venga 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 la chica suave Suave Para el amor de mi vida La famosa Katy Vega Luna Te amo No es de parte Del maldito Jimmy Y el famoso Jimmy Junior Eres el amor de mi vida Venga Toda la banda Venga hasta Nostro Adelio y Gran Familia Mexicana Siempre Vamos a bailar Que bailen Que bailen Que bailen La banda La banda La banda ¿Qué? Todos los niños malos ¡Uh! Daniel Gochita Canterri Loco Vampiro Venga Guerrero El famoso Venga Junior Vega Ya llegó Zapito La bolsa Wiz Y todo Chucky Barra Chucky Ya llegó Ya presente La organización Más B Venga toda banda Todos los famosos Treppy Boys Venga para el Manny Lucero DJ Luigi Hablando Islas Venga para el Alopega Ya llegó El famoso Paloquito Venga Tuega Ya llegó Toero Ya llegó El famoso Daddy Que vara Que vara Valde Speedy Venga 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 Churumais Venga 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 Flaco Todos Que faltaron Venga Puro Poderoso Puro Poderoso Venga Bailando Gozando 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 Rial Venga Venga El Tabor Venga El Tabor Con el sabor Cumbia 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 La bomba Suena Abra Paso Abra paso Que llegaron Sus padres Y maestros Todos los niños malos La quinta vendida Sus separ Llegó el famoso Jefe de jefes Perro Pamarón El famoso Grillo Trevi Vega El famoso Muñeca Ya llegó Chicharrí Dese Choco Niño Vega Para el niño De la tuna Los ovegas Blanco Vega El famoso Bucky El Mickey El Chango Nos dice la muñequita Niño malo Ya presente La bomba Suena Matamos Nuestros Saludos Con orgullo Y nunca con miedo Siempre representando a misteriosos de la cumbia Lo dice el famoso pinche loco flaco Famoso Rey de rey Esquivo El famoso Venga el mero misterioso chapo Donnie Deco Leo Famoso Mar El famoso Chucho Flaco Yoko Venga El famoso Ape Para Jackson El famoso Aice Venga Trevino Venga Miguelón Chino Chino Venga Todos los misteriosos de la cumbia Todos los misteriosos de la cumbia Para Placa A la isla chiquita Toda la quinta vendida Todos los misteriosos de la cumbia Todos los misteriosos de la cumbia Todos los misteriosos de la cumbia Venga Venga Arrigo Del guacamole Que baile Que Todos los niños malos Llegaron los niños malos Chese Ahí está Toda la banda Mister Choque Ahí güey Manda la chela compadre Porque ya me dio sed Y va de nuevo Mexicano bandido